Compadre, resultado de Ojo Hernández y Jorge Diosgar Ni siquiera una razón de boca pudo dejarme Ni mucho menos un papelito el día en que se fue Yo la buscaba angustiosamente por todas partes Desesperado llegué hasta la isla de San Andrés Después volví a regresar al punto de su partida Buscándome en quien me podía dar una explicación Miraba el mar, miraba las olas y se ya optimiza Pero de malas porque nadie me daba razón Adiós amor de mi alma, adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida Bacuil Lovato y Rafael Medina Y la linda caraña Bacuil Lovato y Rafael Medina Bacuil Lovato y José Capitano Y preguntaba con angustia y desesperación Que rumbo lleve ese barco donde ese barco ella Pero de malas porque nadie me daba razón Al día siguiente me dijo un niño de 12 años Ella se fue en un barco de otra nacionalidad Por las banderas parece ser norteamericano Pero parece que va con rumbo hacia el Canadá No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa Adiós amor de mi alma, adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga feliz y llena de vida No se imaginan el daño que me ha causado su ausencia Pero yo sigo esperando Yo se que algún día regresa No se imaginan el這邊 densulo No se nervioso Yo sigo esperando Yo sigo esperando No se imaginan el de vida No se imaginan el de vida No se imaginan el de Québec